Estas son las noticias de seguridad. Y es ANSP a la vanguardia con la labor social. Estudiantes del Instituto de Educación Superior y la Academia Nacional de Seguridad Pública siguen con la labor social de alfabetización en San Luis Talpa como una de las innovaciones en el enfoque social de las actividades pertinentes a los futuros policías. Más de 500 niños, niñas y jóvenes se gradúan del programa GREI. Niños, niñas y jóvenes de seis centros educativos de Apopa se graduaron del programa de Educación y Entrenamiento y Resistencia a las Pandillas, GREI, por sus siglas en inglés, impulsado por la PNC para la Prevención de la Violencia y la Sana Convivencia por ser de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Yo Cambio dice presente en Feria de Emprendimiento. Productos elaborados por privados de libertad del Centro Penal de Apanteo son comercializados en la Feria de Emprendimiento del Gabinete de Seguridad y el Centro Nacional de Registros. Esta actividad forma parte del programa Yo Cambio que impulsa la Dirección General de Centros Penales. Estas fueron las noticias de seguridad.